Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de que son los poríferos Estos forman parte de alrededor de 9000 especies catalogadas como períferos Una aproximación del 98% habitan en los océanos En un principio se llegó a considerar que estos animales eran plantas Hasta que en estudios posteriores se encontró que poseen un filtro para el agua Así que vamos a explorar un poco más en esta peculiar especie del subfilo invertebrado También conocidos como esponjas, son pequeños animales acuáticos invertebrados Se establecen dentro del subreino de los llamados parasoas Por lo que estas especies en particular no poseen órganos, músculos o tan siquiera nervios Su particularidad es que tienen un esqueleto interior que se compone de estructuras de espículas Se les llama filtradores, pues en su sistema acuífero se encuentran poros, cámaras y canales Los cuales producen corrientes de agua que son impulsadas por las provocaciones de las células fragueladas Este tipo de célula se denomina cuanocito Solo una pequeña parte de estos animales viven dentro de agua dulce ¿Cuáles son las características de los organismos poríferos? Una de sus principales propiedades y tal vez la que es la causa más sorpresa Es que en su mayor parte está compuesta por células totipotentes Las cuales se transforman en diferentes tipos de celulares Teniendo en cuenta solo las necesidades del animal Es considerado que poseen una organización celular Lo que es diferente al resto de metasos En donde su estructura es dependiente del tejido Estos no tienen en sus sistemas capas embrionarias de verdad Su forma corporal es como un tipo de saco Que posee una abertura extensa en la parte superior El cual se llama ósculo Que permite la salida de agua Estas paredes tienen un agujero de tamaño pequeño que contribuyen a esta función ¿Cómo se reproducen los poríferos? En su mayoría, las esponjas se facundan de forma sexual Aunque hay casos donde la procreación es asexual En reproducción asexual Esta se da por medio de la potencia de las células que posee A partir de algunos fragmentos de las mismas Los poríferos producen yemas Las cuales son pequeñas protuberancias que terminan por desprenderse Estas, en ciertos casos, poseen alimentos almacenados Y en la reproducción sexual Esta fecundación en su mayoría es cruzada Los espermatozoides se dan a partir de los cuanocitos Siempre y cuando los de una cámara padecen de la espermatogénesis Para crear un quiste espermático Los óvulos se dan a partir de los arqueocitos o los cuanocitos ¿Cómo es la respiración de los poríferos? En los organismos de los poríferos La respiración se presenta de forma directa Toma el oxígeno que está disuelto en el agua Y de ello se expulsa el CO2 A esto se le conoce como la difusión directa del oxígeno Con respecto al dióxido de carbono y el amoníaco que se dan Se encuentran eliminados por el animal A través de una simple expansión ¿Cuál es el sistema excretor y digestivo de los poríferos? Estos no poseen boca ni tampoco estómago Son los únicos animales que en su digestión se da por medio intracelular Cada una de las células está programada para digerir los alimentos de manera independiente Algunos de los mecanismos que se usan son la fagocitosis y la pinocitosis El agua entra en su sistema por medio de los pequeños poros que tiene Denominados osteolos Esta circula a través de él gracias a un plan de canales Respecto al método de filtrado El porífero absorbe el oxígeno Así como también los microorganismos de los que se alimenta Luego, el agua es expulsada por el ósculo Si el video te sirvió ayuda Déjanos un fuerte like Además, si tienes otro tema interesante para traer a este canal Déjalo saber en la caja de comentarios Adiós Adiós